Dice aquí Julio Rafael, Daniel, pregúntale a Willy, si el que entra ilegal puede solicitar el permiso de trabajo, pues ya tiene hechas huellas en la frontera. ¿Y qué tiempo demora desde las huellas hasta que pueda pedir el permiso de trabajo? Muy buena pregunta. La realidad son que si usted estaba en México, estaba bajo el MPP y entró ilegal, es imposible que le haya un permiso de trabajo. No sucede igual si no está bajo el MPP. No, si usted entra y no está bajo el MPP, se manda a buscar su asilo, le hacen las huellas, antes tenían que pasar 150 días. Recuerda que el presidente del momento cambió por orden ejecutiva y ahora quiere que sea un año antes de que uno pueda pedir un permiso de trabajo. Porque este gobierno está haciendo todo lo posible para hacer la vida imposible a las personas que están pidiendo protección en este país. Dice Dulachi Roy, pienso yo que ir a pedir asilo a la frontera no es una entrada ilegal. Una entrada ilegal, en lo personal, es cuando alguien atraviesa la frontera forzosamente por el río o desierto y estos muchachos, desde que llegan al puente, los retienen en centro. Bueno, está totalmente incorrecto. Una entrada ilegal es toda aquella persona que viene a los Estados Unidos sin tener una visa para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos determinan en ese momento, si tú vas a entrar o no vas a entrar. Si tú no tienes una visa para venir a los Estados Unidos, tú no tienes derecho de venir a los Estados Unidos. Tú puedes pedir asilo en la frontera y te pueden dejar en un centro de atención, te pueden dejar entrar bajo fianza o con muy pocas personas. Ahora puedes entrar con un parol, pero estás entrando ilegal porque no tienes el derecho. Que tú te hayas presentado a pedir asilo no es una entrada legal, no es un derecho absoluto que tú tienes. Es un privilegio que los Estados Unidos te están ofreciendo y es una razón por la cual el MPP se mantuvo, porque es un privilegio pedir asilo. Es igual, Willy, que cuando, siempre pongo el ejemplo, tú invitas o no a alguien a tu casa. Si alguien se presenta a la puerta de tu casa sin ser invitado, no tiene el derecho a entrar si tú no lo dejas. Correcto. Entonces, muchas veces las personas se confunden con eso y creen que Estados Unidos debería admitir a todo el que llegue. No, todos los países del mundo tienen su derecho a controlar su frontera y determinar quién y cómo se entra en su país. Dice Juniecki, yo estoy aquí en Estados Unidos bajo fianza, ¿no tengo parol? ¿Puedo aplicar la ley de ajuste cubano? No, es la pregunta que todo el mundo siempre hace. Una vez que, Juniecki, una vez que tú entraste con fianza, tu único camino para legalizarte aquí es ganar tu asilo. Y tu fianza no te la devuelve hasta que pasen una o dos cosas, te deporten a tu país o ganes tu asilo. Dice Juniel Saldívar, si le enseño una residencia permanente al juez el día de mi corte, ¿cree usted que puedan desechar mi caso sin una orden de deportación? ¿Para luego pedir visa a los Estados Unidos más adelante? ¿Pero residencia de qué país? Si tú dices residencia de México o de otro país, deberías presentarla desde ahora y pedir retirar tu petición de asilo. Si tú te presentas y tú tienes residencia de otro país, el asilo te lo va a negar porque estaba seguro en un tercer país. Así que si tú tienes ese beneficio, no debes esperar al juicio final para retirarte, que debes hacer la promoción mucho antes. Si entro ilegal y me caso con una ciudadana americana, ¿tengo derecho a legalizarme? No. Nadie que entre ilegal a los Estados Unidos se puede legalizar en los Estados Unidos en este momento. Tuviera que volver a salir y una entrada ilegal, aunque esté casi con una ciudadana americana, puede tener un castigo de 5 años solamente por la entrada ilegal de 5 a 10 años. Dependiendo de cuantos días esté ilegal en los Estados Unidos. Dayan Romo, ¿qué tengo que presentar en la corte para desistir de mi caso de asilo político y que no me castiguen? Bueno, es que todos los casos son diferentes. Si te estás retirando porque vas a volver a tu país, la evidencia es que has regresado a tu país. Si te estás retirando porque obtuviste residencia en un tercer país, hacer una moción antes que estabas retirando por esa razón. Tú no puedes esperar al último día de la corte porque muy pocos fiscales van a estar de acuerdo de hacer eso. Los fiscales van a pedir que te emiten un orden de deportación y que tengas el castigo. Willy, dice aquí Alejandro Marcos. Buenos días. Aparte, es un buen punto lo que la joven pregunta, porque nosotros nos creemos que esto es un juego. Y que están jugando con los Estados Unidos para poder ser lo que nos dé la gana. Y desafortunadamente no es un juego, es la vida de nosotros, la vida de cada uno de ustedes. Y no es aparecer y decir, yo quiero cambiar ahora. O mira, mira, mi pareja me reclamó y puedo irme a buscar mi visa ahora. No funciona. Todas las acciones tienen repercusiones. El intento de entrar a los Estados Unidos sin un permiso es ilegal y tiene repercusiones que pueden afectarte tus visa y reclamaciones en el futuro. Por eso es muy importante estar muy claro de lo que deben de hacer. Y tú y yo llevamos casi un año recomendando que cualquier persona que tiene una visa pendiente, por favor, no vete a la frontera. Esperen en su país, esperen en un tercer país, pero no entren ilegal a los Estados Unidos. No intenten entrar a los Estados Unidos de una forma ilegal. Porque eso nos lleva al otro punto, Willy. Te puedes retirar del proceso, sí. Puedes salir bien, pero tu visa en un futuro puede verse afectada. Tu reclamación familiar puede verse afectada. Y una vez que tú empieces este proceso, tú no te puedes retirar sin el permiso del juez y la aceptación del fiscal. Ahí lo tienen. Willy, están preguntando tu número de teléfono. El número de teléfono de oficina es 305-854-5955.